Es una linda modalidad que vienen implementando los Saloncitos en la realización de cada una de sus peñas. La incorporación de jóvenes y nobles artistas. Con ellos conversamos. Bueno, la verdad es muy especial compartir nuevamente con los Saloncitos, con Marco, con Marcelo. La verdad es muy especial y me encantaría y me encanta hacer esto siempre. ¿Estás participando desde la primera peña? Sí, desde la primera edición. ¿Ya estás ensayando? Sí, ya estamos ensayando y bueno, que salga todo bien. ¿Cuál es tu repertorio? ¿Qué estás practicando? Mi repertorio más o menos es cinco o seis canciones y de ahí vamos para adelante. ¿Estás en el colegio? Sí, estoy en el colegio. ¿En qué grado? Sexto grado. ¿No dejas de lado los estudios por el canto? No, para nada. ¿Papá y mamá acompañan siempre? Pero siempre, siempre acompañan porque ellos son los que me vieron lo que tenía adentro en mi corazón y la verdad es emocionante que mis papás, yo puedo decir, mis papás fueron los que me reconocieron de lo que soy. ¿Con un escenario nuevo este año? ¿Un escenario grande? ¿Un lugar muy grande? Sí, la verdad que sí. ¿Da un poquito de miedo? ¿Da un poquito de nervios? No, la verdad es que no, porque estuve en el chamamé y es mucho más grande, pero la verdad ya me saqué el miedo encima. Gracias a Dios estuve en la sexta peña, en la primera, en la segunda, en la cuarta, en la quinta y la sexta, así que es gratificante para mí, los chicos de Los Aloncitos me hacen sentir parte de ellos y yo también me siento parte de ellos, así que nada más que me invade una emoción inmensa de poder participar en la sexta peña de Los Aloncitos. ¿Con qué repertorio? Y es un repertorio nuevo, voy a incluir el tema de la lengua de señas con lo que me presenté en la fiesta del chamamé, así que vamos a renovar un poco el repertorio que venía haciendo las peñas pasadas. ¿En permanente renovación, formación? Sí, así es, estoy aprendiendo, bueno, guitarra, me estoy perfeccionando con clases de canto, así que siempre aportando un granito de arena para lo que es mi formación, para ser un profesional en la música. ¿Qué te parece el escenario nuevo, mucho más grande, la casa nueva? Sí, la verdad que, bueno, con un poquito más de nervio porque es un espacio mucho más grande que el que estábamos acostumbrados en Rivera, así que, bueno, vamos a ver qué va a salir en esa noche. Muchas gracias, ¿para quién? Muchas gracias para mis papás, me están acompañando siempre, que me dan siempre el apoyo necesario, a ustedes, a los medios, por darnos siempre una puerta abierta para poder mostrarnos y para mostrar lo que sabemos hacer, ¿no? Y gracias a los chicos de los baloncitos por permitirme estar una vez más en su peña y confiar en mí. Franco, éxitos, muchas gracias, Rosana.